...y don Rafael Chávez Frías, libertador del poder popular. Siempre trabajó mucho por Venezuela. Algunos errores, pero las virtudes arroparon los errores. Un hombre bendecido del Señor. Ahora, así como dijo Martin Luther King, igualito nosotros decimos que tenemos un sueño, un sueño de que en este país nadie, absolutamente nadie, se acueste sin cenar. Porque tenemos ahora este momento en que a pesar de que somos un país extraordinariamente rico, tenemos 100 años de explotación petrolera. De esos 100 años viviendo del petróleo. 100 años viviendo de la renta petrolera. Y nos hemos olvidado de producir. Tenemos seguridad alimentaria, sí es cierto, porque estamos recibiendo alimentos de otros lados. Pero no tenemos soberanía alimentaria. Lo importante es que los productores y las productoras de Venezuela tengamos claro eso, que tenemos que producir. Que tenemos que producir en nuestra nación, en nuestra patria. Y vean así como dice el judío Gabaldón, El camino es largo y lejos, como cuando nosotros nos iniciamos aquí en San Fernando, con tres personas, después cuatro, después cinco. Y ahora fíjense la cantidad que somos. Este es el camino. El camino para producir en el país es organizarnos, educarnos, y devolvernos a lo que habíamos perdido. Que es esa moral, esa buena costumbre, y la calidad de la cultura del productor venezolano, que nos hemos ido a las otras ciudades, culminando nuestros campos. Es el momento de volver al campo de nuevo, a traducir, porque vienen tiempos difíciles con el calentamiento global. Y la tierra altísimo, el tío de arriba, que nos tiene aquí a nosotros, hoy en día me preguntó, Wilfrido, ¿por qué tú estás aquí? Y yo le dije, porque Dios me mandó aquí. Amén. Para la ronda del Señor. Y así vamos a seguir haciendo un trabajo a nivel nacional, hasta que nuestra nación, hasta que nuestra patria, la República Dominicana de Venezuela, que van a vivir en el corazón de cada uno de ustedes. ¡Viva Venezuela! Sea un país, una nación productiva, capaz de producir lo que nos estamos comiendo. Sabían ustedes que en este momento, el consumo per cápita de los ciudadanos venezolanos y venezolanos, es el casco de la vaca. Es decir, no tenemos una mamilla para cada uno, ni un becerro, ni un baute para cada uno de nosotros, como debería ser. Naciones pequeñas como Uruguay, producen y exportan. Y nosotros que tenemos la capacidad económica, como lo dijo el presidente Maduro, que está reconociendo el presidente Maduro, que tiene que seguir el camino de la producción agrícola en el país. Les felicitamos por eso. Felicitamos al presidente Maduro. ¡Vamos a darle un aplauso al presidente Maduro! Pero también queremos resaltar aquí al ministro de la Organización, compañero Meduino, y al ministro de la Banca Pública, al compañero general Marcos Torres, porque me observé en un programa de televisión donde él estaba perjudicamente con el presidente y los ministros del ministro de Agricultura y el de la vicepresidencia, perdón, el ministro de la Presidencia y el ministro de Roterán, donde estaba Nación de Entrega, una cantidad de recursos importantes para el desarrollo agrícola y la manufactura de la producción nacional en el campo de la agricultura y en el campo de la pecuaria. Eso es importante porque es un principio para el desarrollo de la Nación. Por eso queremos augurarles grandes bendiciones al compañero Marcos Torres y al asequipo de la Banca Pública que está aquí con nosotros hoy. Hoy vamos a tener la oportunidad de que le van a abrir los ojos a ustedes de cómo va a ser la metodología para poder accesar a estos financiamientos de la Banca Pública. Pero más allá de lo que quiero resaltarles porque es muy importante, que más allá de recibir el financiamiento debemos tener un control, un seguimiento, una planificación y un análisis cierto de devolver al recurso que vamos a resumir porque estamos plenamente seguros que vamos a resumir el recurso. Dios mediante y con la bendición del Señor. Quiero retirarle para darle el derecho de palabra a la compañera representante del Banco de Venezuela, la compañera Karina Zambano, que muy amablemente está aquí con nosotros en el equipo, que la acompaña, quiero decirles, terminando, que ustedes solamente deben seguir con algo importante, sin que se les pase por actos hablar al gobernador del Estado, que no está aquí presente, se le hizo la invitación, también se le hizo la invitación a la alcaldesa y se le hizo la invitación al compañero de desarrollo agrícola de aquí del Estado. O mal es que estuviera alguno de ellos por ahí, de repente nos sorprende, porque tenemos que ser un solo equipo de trabajo, un solo equipo de trabajo. les dejo esta palabra, compañeros, para poner a la compañera Karina Zambano, sé y no están, y si Dios con nosotros, si Dios con nosotros, si Dios está con nosotros, amén, ¡Gloria a Dios! ¡Claro vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Venezuela, y patria querida, y que le pese, que discúe para que le arroba esto, mi querida compañera de lucha, eso es que ella dijo, ahorita, en este instante, ¡viva Venezuela! y ella dijo, mi patria querida, quiero resaltarles, algo, que aquí vino el presidente de Uruguay, de compañero Pepe Lujita, y dijo, Venezuela es una tierra maravillosa, Venezuela es un país bendecido y por ejemplo en su pensamiento estoy seguro que hoy día si Venezuela, si Uruguay tuviera la extensión de tierra bendecida que tiene Venezuela nosotros fuéramos los dueños del mundo ¿les ves vos ahí? ¿ah? ¿qué les parece? vamos a decir un día de Venezuela como, y Roberto vamos a decir un día de Venezuela para yo retirarme no voy a decir más nada de verdad porque me encanta a veces encadenarme como lo hacía el comandante Chávez pero yo quiero que ustedes se lloren muy en el corazón, lo que es un día de Venezuela pero que les nace de adentro, vamos a ver ¡Viva Venezuela! no, no, con el alma con el corazón, con el serpiente esta parte, esta nación grande y poderosa vamos a ser una nación grande y poderosa productiva ¡Viva Venezuela! 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 la bendición de estar hoy aquí con ustedes, poder transmitir todo el conocimiento con humildad para que se lleven consigo. Agradecer también a nuestro general Marcos Torres, ministro de la Banca Pública, presidente del Banco de Venezuela y ministro de Economía y Finanzas. Nosotros hemos recorrido todo el territorio nacional y seguimos recorriéndolo. Cuando por primera vez nos sentamos en la mesa de trabajo en Caracas con el señor Río y un equipo de trabajo que lo acompañó, una compañera decía, oye, es que yo me encuentro lejos y para que llegue al banco cuente un poco. Y nosotros hacemos todo este sacrificio de verdad para llegar lejos, para escuchar las necesidades que tengan los productores si yo no lo permiten. Gracias. Entonces, hoy traemos por acá una presentación, un conversatorio de la parte agropecuaria, con el ingeniero Elio Conferas, que nos va a hablar un poco de su relación a este sector, porque la intención es, de verdad, impulsar a todos los sectores productivos del país. Y yo me imagino que aquí no solamente hay productores, también les vamos a hablar un poco de microcreditos, manufacturas, y vamos a entenderlo por relación a este tema para que ustedes se lleven un poco de cada información. Es importante que así como ustedes reciban la información, nosotros siempre impulsamos desde el inicio la evaluación, la formación, porque el cliente es que ustedes tienen que llamar más que nosotros la experiencia de lo que hacen. Pero nosotros estamos ahí para hacer un acompañamiento, darle información, asesoría, formación y seguimiento a todos estos productos. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro compañero Elio Conferas. Aplausos. Ahí nos vemos todos, ¿verdad? ¿Sí nos vemos? No, no vemos. por favor ahora sí nos vemos todos pero buenos días real